Perdida Nada pasa por casualidad Un sueño Todos merecemos un buen sueño Un ánimo para mí que sea pequeño Y que a mí me llene de bondad Confianza Lo que renueve mi esperanza Fuerza De sentir que es otra mi verdad La chance de vivir tal vez un gran romance ¿Dónde estará? Por fin vendrá Yo quiero descubrir la magia No te quiero Déjame soñar con algo bueno Aunque nunca sea de realidad Yo busco Aunque sé que es grande Lo que busco Y a pesar de todo Yo lo busco Y no creo en la casualidad Un mundo Encontrar por fin Y en un nuevo mundo Me doy Y que después No habrá más duda Para demostrarme Que es real La vida Más y más yo sé Que en esta vida Hay que resistir E ir por la vida En mostrando la felicidad Tengo que encontrarla Sin dudar Y así Y así Viven En Paz Me Me